Hola amigos, soy Jacques Levy. He escrito un libro titulado Robo al Banco Nuevo Mundo. El libro lo pueden descargar gratuitamente de www.roboalbanconuevomundo.com Debajo dice La verdad sobre la persecución a la familia Levy. Más abajo dice ¿Es posible robarse un banco en el Perú y ocultar las pruebas por una década? ¿Quiénes fueron y son estos poderosos para quienes el dinero lo es todo y la ley no existe? ¿Dónde quedaron los cientos de millones de dólares de una liquidación que de aparecer podría generar un hecatombe en el sistema financiero nacional? Voy a leerles capítulo por capítulo para todos aquellos que prefieren este método para informarse. Empieza el libro con una advertencia. Ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, el 20 de julio del 2010, la ciudadana francesa René-Roslevy de Levy, invocando el Tratado de Inversión Perú-Francia, registró un reclamo contra el Estado peruano por la ilegal intervención y posterior liquidación del Banco Nuevo Mundo, BNM. El monto de la demanda registrada es de 2.000 millones de dólares o lo que resulte. De igual manera, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, el 24 de junio del 2011, la misma ciudadana francesa, invocando el Tratado de Inversión Perú-Francia, interpuso un nuevo reclamo contra el Estado peruano por la confiscación de los terrenos de su propiedad en chorrillos. El monto de la demanda es de 2.500 millones de dólares o lo que resulte. Estas contigencias son el resultado de políticos y funcionarios públicos irresponsables a quienes Dios y la patria deberán demandar. El pueblo no legitima gobiernos cada cinco años para que abusen de su autoridad, quebranten el Estado de Derecho ni violen la Constitución de la República. Por ser todo lo que le era inverosímil, casi imposible de creer, lo enlazamos a pruebas explícitas en la página web www.robaloancondomundo.com con la intención que pueda verificar lo que afirmamos. Aquí no hay supuestos porque los hechos son gravísimos. Aquí están las pruebas, compruébelo. Este libro pone al descubierto la debilidad de las instituciones del Estado que tiene por objetivo celosamente, vigilar celosamente el cumplimiento de las leyes y muestra cómo infringen sistemáticamente sus responsabilidades. Luego viene la dedicatoria. La dedicatoria a mis padres, Evelina y David por su ejemplo, a mi hermana René Ross por su tenacidad, a mi hermano Isi por su incondicional ayuda, a mi Gestrela, mi verdadero tesoro, sangre de mi sangre, a todos los jóvenes delfines de un mejor mañana, a todos los valientes que luchan por la verdad y la justicia, por la luz. Gracias. 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 Gracias.